Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas Asomo a los días trepando el dolor Estoy por pagar el precio de un juego que arruina Pirata cansado en un barco que empieza a gotear Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos Me sobran las noches para huir Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos Me sobran las noches para huir Conozco a esas caras canallas recién afeitadas Espiro a las ratas cambiando de piel Y cuando la lluvia empiece a mojar Se van a olor demasiados Tantas almas cobardes secándose al sol Y me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos Me sobran las noches para huir Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos Me sobran las noches para huir Apuesto al Quijote aunque ande de rengo Brindo por tipos sin antifaz Me abrazo a la rabia de los vencidos Que cruzan sin mapas la oscuridad Hasta esta char Hasta esta char Hasta esta char Hasta esta char